La presencia de las mujeres en cargos políticos se ha ido incrementando con el pasar de los años. En una lucha constante y perseverante por la igualdad, las féminas han logrado ocupar puestos de liderazgo en nuestra sociedad. Esto eleva la probabilidad de que nuestras necesidades sean consideradas en la toma de decisiones, además de motivar a más mujeres a desempeñar este tipo de funciones. En antaño las mujeres no éramos consideradas ciudadanas. Se afirmaba que la participación de la mujer en la política provocaría una anarquía en el hogar. Por ende, no teníamos derecho al sufragio para elegir a nuestros representantes. Es en 1933 cuando se otorga el derecho a voto en elecciones municipales a la mujer alfabeta, mayor de edad, casadas o madres de familia menores de edad. Con el transcurso de los años, en 1955, se reconoce como ciudadanas y votantes a las mujeres mayores de 21 años que sepan leer y escribir. Y también a las casadas mayores de 18 años. Finalmente y después de una constante lucha, en 1979 se brinda la consagración del sufragio universal. En nuestro país, la presencia femenina en la lista de postulantes a cargos políticos ha sido tradicionalmente minoritaria. En los años 2016 y 2018 se observó una reiterada ubicación desfavorable de las candidatas en los tercios inferiores de las listas electorales y además la falta de sanción por el incumplimiento de la aplicación de la cuota de género. Para las elecciones 2021, en la plancha presidencial tenemos participando en representación femenina solo a dos candidatas y se conformaron 474 listas que compiten por un lugar en el Congreso de la República, de las cuales solo 98 son encabezadas por una mujer. Según el Jurado Nacional de Elecciones, los lugares con mayor número de mujeres que figuran en primer lugar en las listas de candidatos son Ucayali con un 43% y Lima con un 40%, mientras que Cajamarca es la región con el menor número de mujeres como cabeza de lista con un 6%. Lamentablemente en el Perú todavía existe desigualdad entre mujeres y hombres al momento de postular a un cargo que requiera de liderazgo. Las agrupaciones políticas deberían centrarse más en la inclusión y participación de mujeres. Además de ubicarlas en puestos con posibilidades reales de ser elegidas.